Cuéntame, desde tu punto de vista, ¿cómo ves los indignados en España, el movimiento este que supuestamente está ganando fuerza cada día? ¿Cómo lo ves tú en tu ciudad? Bueno, mi ciudad en Granada es una ciudad periférica, entonces tampoco pillamos esas grandes revoluciones. Lo cierto es que allí en Granada sí estuviera en una plaza principal durante bastante tiempo, gente procedente de todo tipo de extracción, de todos lados, de todas las edades. Todo tipo de estudios. Nosotros, bueno, estuvimos ahí un poco de refilón, ¿no? Porque una de las cosas que querían hacer era promocionar el uso del software libre. Entonces lo apoyamos con DVDs de software libre para que abandonaran el imperialismo microsoftero y tal, ¿no? Bueno, la verdad es que es un movimiento complejo, ¿no? Complejo y complicado y es un movimiento también que al ser un movimiento descentralizado tiene una dinámica interna, una evolución que es complicado de seguir. Yo la impresión que tengo desde fuera, que tampoco lo conozco personalmente, es que había mucha gente al principio, al principio aún no muchas voluntades, procedentes de todo tipo de ideologías y tal, pero que finalmente ha habido una serie de gente que ha empezado a decir no es esto, no es esto, no es esto y se han empezado un poco a desmarcar, ¿no? Además, bueno, últimamente está entrando una dinámica de atacar prácticamente casi toda la política establecida. Por ejemplo, hace poco lo que hicieron fue reventar una manifestación de sindicalistas, a lo cual se lió un terrible follón, ¿no? Y, bueno, por supuesto, pues como todo tipo de movimientos populares hay cosas con las que yo personalmente coincido, ¿no? O sea, está claro que la corrupción es un problema, está claro que hay que avanzar hacia una democracia, más participativa y demás. Lo que pasa es que muchas veces los medios, pues puede que no esté de acuerdo. Yo además, bueno, pues tengo ya mi edad y quizás si hubiera tenido 24, 25 años se habría estado ahí, ¿no? Pero ahora, no sé yo, quizás soy más parte del sistema de por mí, ¿no? Y por tanto, pues colocarme un poquito, no totalmente fuera, sino un poco enfrente, me queda un poco grande. Pero nada, por mí, que sigan adelante, ánimo. Si al final las revoluciones empiezan desde abajo y van cuajando y siempre posiblemente salga algo positivo. Dime, ¿y tendrá alguna presencia este movimiento en las próximas elecciones? Hombre, es evidente que va a tener presencia. De hecho, casi todos los partidos políticos, no todos, están tratando en unos casos de apropiarse del movimiento y en otros casos simplemente, pues, de hacerle ciertos guiños para poder atraer a votantes, ¿no? Pero al fin y al cabo eso es lo que hacen las políticas, tratar de traer a votantes, ¿no? De todas formas es complicado porque es un movimiento que se coloca un poco fuera de la política, ¿no? Entonces, lo que dicen es que están en contra de la política establecida y no abogan tanto por votar a un partido político en particular, sino porque cambia el sistema para una mayor participación. Y entonces, muchísimos de los que hay votarán por la abstención. Y la abstención es fácil apuntársela, pero difícil de escribir, ¿no? O sea, dice, bueno, ha habido un 40% de abstención. La anterior elección hubo un 37%, ese 3% es mío, no es mío. Evidentemente la gente se lo apuntará, pero yo creo que es muy difícil, ¿no? O sea, ya te digo, políticamente es muy complejo y yo no soy una persona política de por mí, por lo tanto no sé por dónde saldrá, ¿no? Bueno, sí es cierto que es bastante positivo, por lo menos al principio utilizaron mucho la red para organizarse. Pero al final, pues, tuvieron sobre todo una estrategia de ocupación de plazas, de asambleas físicas, abandonaron más la estrategia de red para discutir, para llegar a consenso y tal, y yo creo que por ahí se escapó un poco, ¿no? Entonces, bueno, prefiero quedarme con esa parte positiva, ¿no? De utilizar la red para una organización civil y para un movimiento civil, que aunque no sea un movimiento, digamos, totalista en el sentido que estás tratando de abarcar todo el aspecto del sistema, pero sí puede servir para conseguir mejor a nivel local, a nivel regional, o a nivel, bueno, pues de una universidad o de una empresa. Ya, o sea, que es difícil que veamos en España algo como se ha visto en Islandia, la constitución consensuada a través de los medios sociales y... A ver, a ver, Islandia, para que me entiendan, o sea, yo, Islandia es un país que me encanta, he estado allí dos veces y son gente estupenda, pero son gente que tiene un nivel de escolarización, de nivel universitario, altísimo. Tiene un nivel de lectura de libros, altísimo. Tiene un nivel de penetración de Facebook, que creo que es del 60 o 70%, de la población, ¿vale? Son 250.000 habitantes. O sea, si te colocas aquí Islandia en Lima, toda Islandia cabría en unas cuantas cuadras de miraflores, ¿no? Entonces, claro, Islandia lo puedes comparar con un pueblo de la periferia de Madrid, donde haya un alto nivel económico y también un alto nivel tecnológico, ¿no? Pero España no es Islandia, igual que España no es Grecia, igual que España no es Perú, ¿no? ¿Qué índice de penetración de Internet tiene España? Pues, la verdad es que últimamente no sé, yo creo que es superior al 50%, pero, claro, tienes que tener en cuenta que la gente ve Internet de diferentes formas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en ciertas capas de la población, el uso de redes sociales como Twitter y como Facebook es del 100%. O sea, va a un colegio cualquiera de una capital y te encuentras que el 100% de los niños tienen 20%. Y vas a un colegio de un pueblo y quizás no son el 100%, pero son el 70% o el 80%, ¿no? Entonces, en ciertas capas de la población el uso es total, ¿no? Pero... y digamos que el acceso a Internet prácticamente es universal, ¿no? Porque los sitios donde hay menos medios, normalmente la comunidad autónoma provee de telecentros donde la gente pueda acceder a Internet, por ejemplo, en Andalucía sucede eso, ¿no? Pueblos pequeñitos de mil habitantes, de 500 habitantes, tienen un telecentro con cuatro ordenadores donde la gente pueda acceder, ¿no? O sea, realmente, acceso, la gente no... no necesita... o sea, no está lejos de Internet, ¿no? Pero, claro, el uso que hagan ya es diferente, ¿no? O sea, hay un uso muy grande de redes sociales, hay un uso muy grande, pues, para investigación, para trabajo y tal, pero ese uso tanto para activismo, para participación en movimientos ciudadanos, por supuesto se da, pero no es tan importante como pueda ser en sitios como los países nórdicos, Islandia y demás, ¿no? Entonces, ¿puede darse eso de crear una constitución haciendo crowdsourcing? Yo creo que pasaría como pasa en cualquier cosa, no habría muchos políticos que participarían muy activamente, había personas de movimientos ciudadanos que participarían muy activamente, pero yo creo que en general la población permanecería muy al margen, ¿no? Y haría lo que le dijeran, le dijeran, bueno, pues ya la has terminado, pues yo la voto, no la voto, me parece bien o no, yo creo que se quedaría ahí. Lo que ha pasado cuando se han modificado los estatutos de autonomía de las regiones, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, se modificó el estatuto de autonomía, ¿participó la gente? Bueno, no participó la gente, la gente le trajo sin cuidado. La gente votó masivamente, un 80% de sí. Entonces, ese es el patrón que vamos a encontrar y eso es lo que hay. O sea, no va a haber un cambio cultural de involucración en la política directa, ¿no? Bueno, quizás por la historia de España, ¿no? O sea, Franco decía, usted algo como yo no se meta en política, ¿no? O sea, procedemos de una dictadura, hemos estado un montón de años sin votar. Entonces la gente, bueno, pues tiene también una visión de la democracia, pues, poco participativa en ese sentido, ¿no? Y esa cultura es difícil de cambiar. Pero bueno, precisamente los movimientos ciudadanos pueden ayudar un poco a eso, ¿no? Que la gente se involucre directamente en la política, a expresar su opinión sobre lo que está sucediendo y sobre lo que están haciendo los gobernantes, o la oposición, ¿no? Y eso hacer que, bueno, digamos que los gobernantes se acostumbren porque se les obligue a escuchar más continuamente de lo que la gente opina. Ok, gracias.